Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y muy bien acompañada por nuestro artista en el día de hoy, Jesús Quiró, que está con nosotros con esa voz tan melódica que tiene. Jesús, buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. ¿De dónde nace la afición de Jesús? Porque según tengo entendido, no vienes de una familia dedicada a la música. ¿Cómo te nace esto en tu vida? Pues fue desde muy pequeñito, desde ver esas películas de Joselito, de Marisol, de todo eso, de cantar cuando uno se quedaba en soledad, pequeñito, de ahí viene. ¿Pequeñito de cuántos años hablamos? Pues hablamos de cinco, seis, siete años. Sí, sí, sí. O sea, tú te venías a ver la tele y veías a Joselito, veías las películas de Marisol y decías yo quiero ser igual. Total, totalmente. Y empezabas a canturrear. Y ahí empezaba a canturrear. Sí, sí. Bien. ¿Y le dijiste a tus padres en algún momento yo quiero cantar, me quiero dedicar a esto o lo tenías como una afición nada más? Pues la verdad es que en esa etapa no la había yo comentado nada a mis padres ni nada. También me costó bastante porque era algo como algo muy interno, ¿no? Como algo muy sentido. Y bueno, ya fue a raíz de los 18 años, cosas así que ya dije yo. Ya que pasaron unos añitos. Sí, 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 ya pasó tiempo. Ajá. Y ya le dijiste tú, ya dijiste, bueno, vamos a hacer algo más profesional. Ya tanté yo a mis padres y dije, mamá, papá, pues a mí esto me está gustando más de la cuenta. Porque tú, supongo que como todos los niños, ibas al colegio, estudiabas, ¿no? Y después decidiste que lo que quería es cantar en tu vida. Exactamente, sí. Al principio tuve un poco de resistencia por parte de mi círculo, pues eso es muy difícil, eso no es un trabajo, en el arte te mueres de hambre, cosas así, ¿no? Eso es miedo, ¿no? Que hay sobrenaturales sobre la gente que se quiere. Es normal. Pero bueno, pasa el tiempo y el tiempo va demostrando lo que a cada uno le va gustando y aquí estamos. ¿Y cuándo grabas tu primer disco o empiezas un poco a hallar, profesionalizar esa afición que tenías? Pues no fue hasta los 25 años o cosas así, que fue cuando yo dije, pues mira, yo esto lo quiero profesionalizar de alguna manera, quiero lanzarme ya, ¿no? Y fue a través de una compañera de trabajo que me dijo, pues mira, pues yo voy a una escuela muy conocida del maestro Pedro Gordillo. Y fue ahí mi primera... Pero tú no cantas coplas ni nada, que es lo que está más vinculado a Pedro Gordillo. Yo canto pop, pero en la escuela de Pedro Gordillo ahí va... ¿Hay de todo? Hay de todo, hay de todo. Es la especialidad de él, porque él es maestro, tiene cátedra en eso, pero hay de todo. Claro que sí. Y además compones también. Sí, 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 sí. Fue a raíz del proceso de autoconocimiento de uno en el que dice, pues no sé, yo llego a un momento en el que dije, me gustan mucho los temas que hay en el mercado, hay canciones y hay historias que son muy buenas, pero me faltaba algo. Decía... Querías aportar algo más, ¿no? Sí, yo quería aportar algo más. Y fue por ahí, fue una de las vías de escape que tuve. Fue mi segundo momento. Mi primer momento fue de conocimiento y el segundo fue, digamos, de creación, que es en el que me encuentro ahora. Y qué tipo de música, qué letras son las que te gusta componer, qué le gusta, qué te gusta contarle a la gente. Es que eso es muy difícil, eso es muy difícil de definir, porque sale lo que sale. Ya. Sale lo mismo, pueden salir historias que no he vivido. A hacer letras de amor, de desamor, a la naturaleza, no sé. Sí, sí, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay mucho amor, hay mucho desamor. Yo creo que si tuviera que, si yo viviera todas las historias que cuento, no estaría vivo, claro. Porque dice muchas veces que hay que vivirlo para escribirlo, pero no es así. Muchas veces se escriben cosas que no llega uno a haber vivido, ¿no? Sí, sí, se escriben historias de terceras personas. Claro que sí. ¿Y qué tienes ahora por delante? ¿Qué perspectivas tienes? Pues me encuentro ahora trabajando en lo que va a ser mi primer disco EP, que va a contener cinco temas, del cual ya lancé un single, Ya no vivo, que tendré el gusto de cantaros ahora. Y ahora me encuentro trabajando en el último de los temas. ¿Y qué? No se sabe la fecha, porque eso es bastante... Claro, y más en esta circunstancia que estamos ahora mismo. Claro, entre virus, y también es un trabajo que depende de la voluntad de muchas personas, no únicamente soy yo. Claro. Pero esperamos que para allá, para el año que viene, principio, cosas así, ya esté... Ya esté... para que todo el mundo pueda escucharlo. Y para conocer algo más de ti, ¿tienes alguna página web, alguna en las redes? ¿Por dónde podemos conocer temas? Pues sí, me podéis conocer, me podéis seguir en Facebook, tengo páginas, Jesús Quiro Music, en Instagram también, también tengo TikTok. Y próximamente, con el lanzamiento del disco, espero que salga también la página web. Bueno, pues ahora lo que queremos es escucharte otra vez, Jesús. ¿Qué nos vas a cantar? Pues os voy a cantar un tema que no es mío en este caso, que es del grupo latinoamericano Rey, que se llama Me Niego. Me Niego, pues ala. Pues nos quedamos con Jesús Quiro y esa voz tan melódica que tiene, que nos va a cantar ese tema, que seguro que va a sonar a la perfección. A la perfección.